Hola gente, bienvenidos a este nuevo video ¿Quién no le ha pasado que va a la peluquería? Y nada más de repente le dice a la peluquera Oye amiga, me pongo, depende que tal si es peluquero Nelly madres, cuidado eh Si vas con peluquero, usa condón Nah, es broma, en fin, les reto que hagan esto Vayan a su peluquería y le digan Oye amiga, me puedo hacer una depilación de vello cúbico Y a ver que les hice, comenten lo que les digan Pero en fin, estos son los cortes de cabello Que nunca te debes de hacer En tu vida, así que Empecemos chiquita hermosa guapa sexy El corte de honguito es muy recomendable Por todos los estilistas, ya que te hace ver Muy sexy y joven Y muy guapa, pero tienes 100% de posibilidad De que te digan que tienes cabeza de nepe O pito, o pene, por eso eviten cortarse El cabello así, un corte de cabello estilo Daddy Yankee, Maluma, Beethoven Este, Shakira, no mames Shakira es rubia, pero es muy chingón Se ve sexy, un corte que te hace ver como Un niño regañado que te chingaste Es el cambio de las tortillas en las maquinitas Bueno, ahora ya no se lo chingan, ahora compran Condones, ¿a qué hora sales por el pan chiquitita? Ay cabrón, no mames Tiene manguera, tiene pistola Ni madres, pensé que era mujer, perdón Un tip que les dejo Recuerden, si van a bares, antros y todo eso Y ven que tiene el pelo largo Cuidado, eh, cuidado Primero fíjense Porque qué tal si andan aquí en la acción Y nada más de repente le bajan el pantalón Y ver, sale un pajarito Ne, córranle, córranle Porque hay posibilidad de que ustedes los embarren de lodo O ustedes a ellos, quién sabe Pero por eso, recuerden Hashtag Dino a la mayateada Oye carnal, quiero un corte de pelo así chingón Estilo Daddy Yankee Pero más épico Ok, no se diga más joven Ah, chinga ya No, no mames Me dejaste calvo No hay pedo Tiene solución Tráeme un pinche plumón a la gáver O pintura Y se soluciona Y hasta te puedo poner barba ¿Qué dices? Pues ni pedo Oiga peluquero ¿Me puedes hacer un corte de cabello así chingón? Soy amante de las abejas, por favor No se diga más señorita Le voy a hacer un enjambre Ok Esa es tu cara cuando vas a la peluquería Y nada más de repente No te gusta el corte Ni pedo Ya crecerá El chinito El que le pusieron los cuernos Con el Esta es la cumbia del chinito Ya valió a ver mi pelito Parece Minecraft A lo mejor dijo Oiga quiero un pelo estilo Minecraft Por favor Este güey parece escoba No manches esas escobas Para barrer el patio Estilo de la bruja del 71 De esas Este la neta si es estilo Daddy Yankee Pero se pasaron de Gaber la verdad Dijeron Oye Me gustan las palapas ¿Me puedes hacer una palapa en la cabeza? Ok señor Pero le va a costar muy barato Policías así Arrésteme por favor Soy todo suyo Se corte Nos corte Es peinado Estilo moco de gorila Agarró el moco de gorila Y pfff Ese güey tiene cara de político corrupto Pero noten su corte de cabello eh Sar es una vagina ¿Cómo enamorar a una mujer fácilmente? Simplemente No te cortes el pelo así Pónganse a imaginar Solamente Pónganse a imaginar Por favor gente Imagínense Le anda de cagar Tiene diarrea Va al baño Y nada más de repente Su cabello Cae en la taza Ya hecho del baño Imagínense que harían En esos casos tan feos Una Se lo cortan a la Gaber el pelo O dos Se lavan ¿Estás triste? Pues hazte una paja Y tendrás una sonrisa Tan chingona como la mía Y aparte un corte de cabello Tan hermoso como el mío ¿Qué opinas chiquita? Besitos Es broma No te pajes Puedes perder la vista Mejor consíguete una novia Que te desjeche Pero eso sí Cómprate tus condoncitos No quieras tener bendiciones A corta edad Hola señora ¿Me puede dar su hora por favor? Oye mijo Soy hombre cabrón Ah perdón Pues también no mames Tiene cara de pene Recuerda que siempre que aquí Le des duro contra el muro Con tu novia Peínate o bañate No voy a ser que andes todo desgreñado Porque se nota muy fácil ¿Eh? Y hay mucha gente chismosa Que te dicen No esos güeyes Suenan a coger Este vato parece Este pincelito De esos que ocupan Para el maquillaje No sé ¿Qué opinen ustedes? ¿Se parece? ¿O no se parece? Hola peluquero Me mandó mi jefecita Y me dijo Que solamente la puntita Ok No, no, no Las puntitas del cabello Ah ok Ok No se diga más Ay güey Ya valió A ver Ni pedo Así te vas a quedar hijo Este güey parece caballo No mames El único corte de cabello Que puede conquistar A cualquier mujer Es ese Así que ya sabes Cual hacerte Bueno gente Espero que te haya gustado Esos cortes de cabello Ya sabes Nunca te los hagas Porque te pueden mandar Mucho la chingada Las chicas Así que ya sabes Si te gustó Le puedes dar like Compartirlo con tus amigos Suscribirte Sígueme en todas mis redes sociales Es que van a estar en la descripción Suscribirte a mi segundo canal Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima chiquita hermosa guapa sexy